vamos a tocar a Amphibio también no podíamos estar aquí sin tocarlo Amphibio es un gran personaje en serio es un gran personaje yo realmente no tengo ni una opinión de Amphibio lo que me gustaría saber es qué opinión tiene DBS de su padre es lo que me gustaría saber yo realmente personalmente nunca he tenido ni una relación directa con Amphibio me parece fuera de lugar todas sus intervenciones todas las que hace me parecen fuera de lugar si él y yo nos sentáramos a hablar un día creo que sería una discusión llegaría a una gran discusión que atajó el tema que hoy queremos tocar es el tema de seguirlo y tal me parece un poco como lo ha dicho Marcano original Bantu es que Amphibio tiene que relajarse un poco tiene que darle al freno tiene que tomar las cosas con calma me parece que ahora mismo le han quitado del Ministerio de Cultura en ese lugar donde estaba un puesto a otra persona que parece que quieren hacer unos grandes cambios ¿qué es lo que nos ibas a comentar ese tema de Amphibio? no, yo iba a dar mi opinión iba a dar mi opinión yo principalmente yo creo que si todos los guineanos no tuviéramos la misma pasión y el mismo empeño con el que Amphibio trabaja hace sus vídeos su música y tal ya estaríamos muy lejos porque eso sí tenemos que reconocer que a la hora de hacer sus vídeos su proyecto para que no sea lo que después él quería ya no pero son muy buenos los trabajos de Amphibio tú ves el vídeo de Amphibio y tú dices que aquí han invertido tiempo y dinero sí pero al ser artista hay situaciones en que como todos yo creo que opinamos igual uno no te tienes que dejar picar por simples comentarios no tienes que estallar a la primera por un comentario que yo creo que fue un solo más para dar risa y que la gente lo retuite y que lo vea no, es que Amphibio ya está arrofando ya está arrofando ya está llegando al límite de toda la gente porque la gente ya se está cansando de todo tanto día antes salió desde el tema de mi familia que él decía que al principio todo el mundo estábamos ahí que quiere quinear y tal pero cuando él vino a dar lo suyo infravaloró tanto al artista que dijimos que man tampoco te pasa y no es que Amphibio sea un artista exitoso aquí que si empieza a hacer un si hace un show de 100 personas va a llenar el local va a llenar el estadio no es eso no, si le dejamos ahí en el polideportivo de Malabo no creo que lo llegue a la mitad yo iré yo me iría uno de Didier Matarata yo de Amphibio no creo que vaya ahí en serio a ver, a ver si lo traemos un día aquí ya, lo podemos traer ya, y nos hace un pequeño concepto aquí vamos a ver habrá que buscar cómo traerle aquí yo acerca de ese tema de Amphibio yo había dejado todo claro yo Amphibio me parece que como lo hemos dicho con Original Bantú Macano Amphibio tiene que pisar el freno tiene que dejar de estar en todos los lugares y tiene que dejar de crear polémica sabemos que la polémica vende sí, pero Amphibio tú ya eres demasiado mayor como para que estés todo el rato con polémica y con menores de edad gente menor que tus hijos o sea por favor compórtate como un mayor ok vamos cerrando no vamos a ir cerrando esto simplemente aquí dejamos este programa os invitamos a que nos sigáis ahí en YouTube dale ahí suscribáis también esperemos que os haya gustado ese primer capítulo y que nos motivéis a poder grabar más seguirla a ella en Instagram y ahí se lo va a dejar también sí, seguirnos en Instagram seguirnos ahí en Grandfriend YouTube suscribiros activar la campana de notificaciones compartir este vídeo con toda vuestra familia amigos y conocidos todo el mundo envía los enlaces en cualquier parte sí necesitamos vuestro apoyo para seguir adelante bueno ok pues hasta otro día hasta otro día vale ok ok